Ya no estás ahí y a nadie le interesa Quisieras volver o mandarlo todo a la mierda Tal vez es mejor así Otra bella historia truncata Lo hice por ti, lo hice por nada Y ahora te invoco que tu boca me supo a poco Luego regreso y me alegro de estar tan lejos De cuando estaba tan dentro Tan perdido como ahora me encuentro A veces vuelvo a ti como la lengua, la llaca Algo para escribir y que me va la marcha Que me dabas y ya no me das De tus noches más tontas De ver otra vez cómo te vas De lo que me importa Y ahora te invoco Que tu boca me supo a poco Luego regreso Y me alegro de estar tan lejos De cuando estaba tan dentro Tan perdido como ahora me encuentro Por demás de lo mismo Que todavía me acuerdo Metí la pata, pagué el pato Hasta el inconcebible Se escapó el gato Miau, se fundió un fusible Después yo me vengué Ganando mucho dinero Pa' que te den Le prendí fuego Y ahora te invoco Que tu boca me supo a poco Luego regreso Y me alegro de estar tan lejos De cuando estaba tan dentro Tan perdido como ahora me encuentro Ponme más de lo mismo Que todavía me acuerdo De cuando estaba tan lejos No, 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 no No, 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 no No, no, no Gracias.